Gracias Jesús Gracias por darme la vida Y la dicha de ser tu siervo Música Gracias por darme la vida Y la dicha de ser tu siervo Música Hoy vengo agradecido Con el corazón dispuesto Música Gracias por darme la vida Música Y la dicha de ser tu siervo Música Gracias Jesús Música Gracias Jesús Música Y lo bueno que has dicho conmigo Música 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 Gracias Jesús Música 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 No tenemos palabra, como debe ser que Señor Tus grandes bondades y favores hacia mi vida Gracias Jesús Señor fortalece, aquí está pasando muchos nuevos enfermedades Gracias Jesús Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Levanto mis manos Gracias Jesús Gracias Jesús Lo bueno que has sido conmigo Gracias Jesús Su palabra nos dice Bienaventurado el varón que soporta las tentaciones Después de haber resistido las luchas, las pruebas Recibirá la corona incorruptible Adelante iglesia Cristo pronto viene Cuanto dice gloria a Dios Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Lo bueno que has sido conmigo Gracias Jesús 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 Jesús Recibala Adelante iglesia El poder de la oración La voz del correo Adelante 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 Gracias.